Comediante, Comediante Va a comenzar la función de despedida Se abre telón y estás tú frente a mi vida Un personaje me harás como aquel día Para atrasar otra vez esta partida Sigue tratando de usar tu fantasía Para poder disfrazar tantas mentiras Siempre has buscado tan mal lo verdadero Que no supiste mirar mi amor sincero Comediante, muchas veces sos hipócrita y farsante Otras veces la mejor de las amantes ¿Cuál serás de todas esas que inventaste? Comediante, Comediante Comediante, tan coqueta, vanidosa y arrogante La que sabe que hay detrás del maquillaje Del cual yo te conozco Comediante, fiesta sola Comediante Voy a cerrar el telón en este instante Ya me he cansado de ver tus personajes Comediante, mientras me alejo de ti No te das cuenta Sigue creyendo que aún eres la estrella Comediante, muchas veces sos hipócrita y farsante Otras veces sos hipócrita y farsante Comediante, muchas 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 veces sos hipócrita y farsante